Hola queridas televidentes, para mí es un gusto estar con ustedes aquí con Pastor Elaine, una mujer de luz, una mujer de fe, una mujer que nos inspira a todos. Y hoy vine a conversar con ella acerca de un tema que a todas nos afecta, y es la ansiedad. Vamos a hablar acerca de la ansiedad, que es positiva, pero también se convierte en negativa cuando afecta a nuestras vidas innecesariamente. Acompáñanos en el programa Compartiendo la Visión para Mucho Más. ¡Gracias!